¿Cómo te voy a hacer el paciente? ¡Aventas, que te lo envío! ¿Eso es cierto? ¿En qué tanto la invitamos? Lo que no me interesa. Pero en vez de hacer eso, por donde no entra la luz solar. ¡Jajajajajaja! ¡Bisho! ¡Suscríbete al momento! ¡Dakini-sama han hecho el trabajo de la familia! ¡Yo le voy a lo que me ha llenado! Y debido a eso Tuve un desgarro perianal Me tan sangrado Tal y como lo planeé Gracias por ver el video